El presidente Danilo Medina designará por decreto una comisión de alto nivel para consensuar el proyecto de ley de reforma policial. Julio Caraballo está en vivo desde el Ministerio del Interior de la Policía con los detalles. Adelante Julio. Gracias. La comisión presidencial que estudiará, analizará y creará un proyecto de ley de reforma policial estará integrado por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. Además, por el jefe de la policía, José Armando Polanco Gómez, así como el ministro de Interior y Policía y otras entidades que tienen que ver con la policía. Conforme a José Ramón Fadul Monchi, ministro de Interior y Policía, este anteproyecto de ley que creará el presidente Danilo Medina se buscará también el consenso con el que está en la Cámara de Diputados que fue aprobado en primera lectura. Conforme a Fadul, estos dos anteproyectos de ley podrían modificarse o más bien podrían mezclarse en un solo. La seguridad no es un problema solo de la Policía Nacional. Aquí intervienen todas las instituciones del Estado, la sociedad civil y todo. Los hombres cargados de preservar a la policía y los órganos incluso de investigación y de prevención. Pero tenemos que entender que todos debemos aportar en el problema de la solución de los problemas. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, se iba a reunir con Francisco Javier García, ministro de Turismo, así como Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República, y Bautista Rojas Gómez, ministro de Medio Ambiente, para hablar del tema del ruido que está causando tanto daño al medio ambiente. Ahora, retorno contigo. Muy bien, gracias, Julio. Era nuestro compañero Julio Caravaggio. ¡Gracias!